Hola mis amores, soy la doctora Voz y en esta clase nos centraremos en aprender a calmar y relajar nuestro cuerpo estimulando el nervio vago. Pero esta clase es parte de un grupo de videos que hice sobre el pánico escénico. No te puedes perder esas técnicas que he compartido, así que te voy a dejar los videos por aquí para que los puedas ver. Si deseas consultar las fuentes de donde obtuve estos ejercicios y obtener más información sobre el nervio vago, puedes revisar la descripción abajo. Durante esta clase vamos a hacer los ejercicios por un tiempo específico, pero te puedes sentir en la libertad de parar el video y seguir haciendo los ejercicios hasta que te relajes. Estos ejercicios los puedes utilizar como parte de tu vocalización o ritual de preparación. Como aprecio su tiempo y sé que muchos de ustedes a lo mejor quieren repetir estos ejercicios cada vez que van a cantar, he puesto estampas de tiempo para conveniencia de todos. El primer ejercicio vamos a utilizar nuestro dedo índice y lo vamos a poner en la fosa navicular. Vamos a hacer un movimiento circular hacia el frente o hacia atrás, no importa. Y para efectos de este video lo haremos de 40 a 60 segundos. ¿Listo? Lleva tu atención a los músculos de tu cara. Con suavidad relaja la frente, permitiendo que cualquier tensión se desvanezca. Relaja tus cejas y deja que cualquier preocupación o fruncimiento se suelte. Siente como suaviza y relaja la zona alrededor de los ojos. Continúa llevando esa relajación a tus mejillas y mandíbula. Suaviza los músculos de las mejillas dejando que se relajen y caigan naturalmente hacia abajo. Ahora vamos a hacer el otro lado. Recuerda que no quieres presionar, quieres simplemente estirar la piel. ¿Listo? Ahora lleva tu atención a tus labios. Suelta cualquier tensión en los labios, permitiendo que se relajen y se separen suavemente. Siente como se suavizan y se vuelven más ligeros. Finalmente, lleva tu atención a tu barbilla y cuello. Relaja los músculos de la barbilla, permitiendo que se relajen y se suelten. Siente como se libera la tensión en el cuello y como tus hombros caen suavemente hacia abajo. Para este próximo ejercicio, vas a mover la cabeza hacia un lado y los ojos hacia el lado opuesto. Y vas a aguantar esta posición por 10 segundos. Te muestro cómo hacerlo. ¿Listo? Vamos a hacerlo juntos. El otro lado. Para el próximo ejercicio, vas a utilizar dos dedos y los vas a poner en el hueso occipital. Gentilmente, vas a mover la piel a mano izquierda, la sostienes y luego a mano derecha. ¿Listos? Comenzamos con el lado izquierdo. Ahora vamos al otro lado. En este próximo ejercicio, vas a analar rosas dos veces y luego vas a acariciar la vela. Te muestro cómo se ve este ejercicio. Te muestro cómo se ve este ejercicio. En este próximo ejercicio de respiración relajante, vamos a hacer una cuenta regresiva. Vas a respirar profundamente y luego vas a exhalar mientras visualizas el número 5 en tu mente. Luego, inhalas nuevamente y exhalas mientras visualizas el número 4. Continúa con el número 3, número 2 y número 1. Mientras haces este ejercicio, imagina que cuando llegues al 1, vas a dejar que tu cuerpo se derrita como si fuera mantequilla. ¿Ok? Vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo juntos. Quiero detener esta clase un segundito porque ustedes no saben lo mucho que me ayudarían dándole like a este video y sobre todo suscribiéndose a este canal. Quisiera poder ayudar a la mayor cantidad de personas y realmente sin su apoyo no lo voy a poder lograr. Gracias por su tiempo y sobre todo gracias por apoyar este canal. El próximo ejercicio de respiración es 4, 7, 8. Inspira por la nariz contando mentalmente hasta 4. Luego vas a sostener la respiración contando hasta 7. Y finalmente vas a exhalar completamente por la boca contando hasta 8. Repite este ciclo de respiración varias veces concentrándote en los ritmos y la relajación que brinda. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio. Bueno mi gente, espero que estos ejercicios sean de gran utilidad y que los ayuden a triunfar aún con los obstáculos que puedan presentarse en el escenario. Vayan con todo, yo creo en ustedes. ¡Chau!